Buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de Tierra Freaklista, de Tierra Sub, de Tierra Sub, este lugar en el que no hay Sub, no sé por qué, pero os similo y voy a enviarle, voy a aprovechar y voy a enviar, a ver, voy a enviarle otra vez la invitación. A Brainerd, pero me parece a mí que no van a poder, no sé por qué está dando problemas a la gente el tema de, pero bueno, es lo que hay. Bueno, ayer, bueno, ayer, sí, el episodio de ayer, encerramos a este aldeano de aquí, que ahora se ha vuelto flechero. A ver, está bien que sea flechero, perfecto, porque así podemos obtener esmeraldas, vaya a ver, se le ha ido la profesión. Está bien que sea flechero y así obtenemos esmeraldas, esto lo voy a poner ahí, de palos, de simplemente intercambiándoselas por palos. Así que yo creo que sí es buena idea, coger esta mesa y ponérsela ahí al tío para que trabaje. Vamos a hacer así. Y sí, puede ser una buena idea. ¡Hala, trabaja! Ahí estamos. Primero es intercambio, palos por emeraldas, luego pedernal, y emeraldas por arco, que no está nada mal. ¿Qué necesitamos? Otro aldeano. Forma de conseguirlo, con pociones. Voy a mirar un segundito, vamos hacia la poción de debilidad. Que no sé si hacía falta verrugas, pero lo que sí vamos a necesitar es encontrar una fortaleza. Vamos a ver, pociones, voy a poner pociones aquí en internet. Pociones de Minecraft. Vamos a ver. A ver cómo era el latte. Era con ojo de araña fermentado, que se hacía con azúcar y con un hongo y con un ojo de araña. Vale. Simplemente con eso y sin verrugas avisales. Ya, pero necesito sí o sí polvo de Blaze. Necesito sí o sí polvo de Blaze. ¡Uh, qué bien! Otra manzanita. Pues, eh... Voy a armarme de hierro y voy a ir a por una fortaleza tal cual. Antes que nada voy a coger patatas. A ver cómo está esto de hasta arriba de cosas. Esto lo voy a ir dejando por aquí. El pico de diamante no lo necesito de momento. Esto fue esto. Fuera, a ver. Voy a necesitar... Voy a necesitar más almacén. Si no, bueno, tengo aquí cofres en la aldea. Estaría muy bien encontrar un generador de esqueletos picando. Por una sencilla razón. Y es para conseguir polvo de hueso gratis. Así que a ver que necesite comida, hacer plan, plan, plan y ya está. Y no estar aquí 200 años... Solamente para comer patatas. Aunque ya os digo que hay algunas que están ya crecitas, ¿no? Lo que está no le hace falta más. Esto es patata también, pero hasta no le está llegando... A ver... Vamos a hacer así. Vamos, vamos, vamos. Venga, hombre, que quiero ya muchas patatas. Patatas, patatas. Aquí no hay nada sembrado. La madre que me parió. Vamos, vamos a ver. Y ponemos esto así, perfecto. Vamos a ver que crezcan las patatas. Y voy a coger patatas, pero vamos, va a aburrir. Vale, pues ya está. Venga. Patatitas, patatitas. Pa, 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 pa. Vamos a coger así patatas. Y las vamos a replantar como... Buencha maritano que somos. Estas aquí no debería llegar, pero bueno. Vamos a hacer así. Vamos a hacer así, a replantar todo esto. Y así ya tenemos un huertito para quien venga. Oye, es que aquí... Tenemos una opción de sobrevivir. Voy a dejar aquí polvete de hueso y cacas varias. La caña... A ver cómo la planto. La voy a dejar aquí y ya la plantaré. Vale. Con todo lo que tengo de patatas espero no necesitar nada más. Voy a llevar la madera. Me la llevo. Si, el resto me lo voy a llevar. A ver si tal cual. Bueno, el... Esto, no. La toda... Y la azada ahí y el otro tampoco. Esto y esto tampoco. Venga. Pues ala. Madre mía que la que está cayendo. Me voy a poner fino catarino. Vamos a cocer las patatas. Y... Me tendré que aventurar a una fortaleza seguro. Porque con los pueblos... Pues ya veis. Bueno. A ver, voy a hacer una cosa. Voy a darle una última oportunidad. Voy a llevar esto y el... Mechero. Vale, lo llevo aquí. Total. Voy a explorar otro poco más. Hacia allí creo que no hemos explorado. Hemos explorado hacia allí. Hacia allí. Pero creo que hacia allí. A ver. No puede subir, ¿no? De ninguna manera. No debería poder acceder. Vale, a ver. Hemos dicho hacia allá. Voy a dar una vueltita... De hasta mil bloques. En busca de un poblado. Y a ver qué pasa. Porque es que necesitamos a los aldeanos herreros para armarnos, para derrotar al dragón. Y así poder... Y así poder... Continuar un poco nuestro servidor. Vamos a continuar por aquí. Aquí tenemos un bosque negro. Bueno... Estos árboles, ya sabéis que me encantan los de... Los de roble oscuro. Porque dan un montonazo de madera. Entonces... Vamos a seguir por aquí. A ver si encuentro otro pueblo. Y si no, me meteré al nether y en busca de fortaleza. ¡Fuera! Bueno, si me da la... Si me da la cuerda... Otro desierto. Ah, ostras. Y por aquí estaba mi casa. Es verdad. Hacia aquí está mi base. La base que yo he elegido. Es verdad. No es que haya dejado de llover. Es que estamos en el desierto donde no llueve. Pero se pone el cielo así. Pues... Eh... A ver. Tendré que pasar mi base. Que estaba al otro lado de la... De la... Sabana. Aquí hay una sabana. Vamos a ver por aquí. A ver si se empieza a ver ya la sabana. Vale. Por ahí se ve la sabana. Que por ahí está mi base. Me voy a explorar un poquito más hacia allí. A ver si veo pueblo. Venga. Me cago en la leche. Vamos a ver si vemos el pueblito por aquí. Aquí hay una rabín. Que esta... La exploraremos intensamente. Eh... Vamos a arreglar una... Una gruta. Una gruta. Una gruta de cueva. Vale. Pues vámonos más hacia aquí. En busca de un puebladito. Pa, 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 pam. Joder. Madre mía. Lo que está cayendo. Y no tengo... No me he traído la cama. Bueno. Me... Puedo matar ovejas. Cuanto vea. Cuidado. Vaya que hay agua. Me cago en la leche. Pe, 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 pe. Vamos a ver si continuamos y encontramos algo más que creepers. Porque creepers ya veo que hay dos docenas. No, explota. No llevo la barca. Pero me puedo hacer una. Para reventar al Enderman. Ostras. Que me meto con ellos. Cuidado con la bruja. Madre mía que hay gente por aquí. Eh... A ver. Espera, espera. Vamos a ver. Pues... Eh... No veo por aquí aldea. Así que... Mucho me temo que voy a tener que volver. E intentar... Eh... Fortaleza. Más que otra cosa. Pero bueno. Vamos a hacer un último intento. De... Aquí de encontrar... Una aldeita. Sí, la verdad es que esta semilla es una caca pinchada en un palo. Porque... Es que no tengo ni una aldea cerca. Ni una aldea que sea válida. Que tenga gente y que... Que tenga aldeanos, básicamente. Me voy corriendo. Que no quiero que me dé ese. Pa, 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 pam. Bueno, las zanahorias sí que me duran. Las zanahorias sí que son una caca. Vamos a hacer así. Vamos a subir para arriba. No quiero... Que me pegue esta pesada. Voy a ir. A ver si consigo encontrar una aldea... Que sea válida y que... Es que me cago en la leche, vaya. Madre mía. Sí, venga. Un poquito más. Menos mal que están vicos. A ver, que me quiero subir por aquí. Otra planicie bonita. Donde podría aparecer un pueblo. ¿Lo disparas o qué? Pues te reviento. Ahí está. A ver. Voy a explorar un poquito por aquí. Otra bruja. A ver si... Vamos, si las brujas... Fuera del pantano no deberían ser tan comunes. Voy a ver con el creeper. Ya los veo. Ya tengo radar creeper. Ya tengo un radar de creepers espectacular. Pa-pa-pa-pam, pa-pa-param. Si consigo encontrar... Las aldeas. Aquí hay un tronco que está como así girado. Pero está aquí... Madre mía, qué pedazo de bosque. Cuidado con el creeper. Vamos. Fuera. Settas. No me fastidies. A ver si puedo... Uh, la que pedazo de montaña. Hay que ver la de montaña. Es que hay a veces. Puh, ahí arriba va a estar complicado que haya... Me voy a alejar de las grandes montañas porque ahí no va a haber aldea. Me voy a ir para allá. Me voy a ir en esta dirección. En la del bosque. Madre mía, ¿podría dejar de llover? Bueno, pues... Voy a intentar salir a un claro. Donde poder despedir el episodio. Y creo que vamos a... Ostras. ¿Ha pasado? ¿Se ha quemado o algo? ¿Cómo se ha quemado? Sí, sí. Se estaba quemando. ¿Pero con qué? Voy a intentar despedir el episodio. Y... Uy, va. Que me voy a... Me voy a meter hambre. Me cago en la leche. Es que me cago en la leche. Me gustaría. Venga, explota. Pesado. Uy. Es que este bosque encima cada día me cierra más. Venga, me voy para aquí. Mira, pues esta es una zona perfecta. Sería una zona perfecta para despedir. Sobre todo si tuviese poblado. Y si dejase de llover. ¡Uf! Si tiene un pueblo, macho. Si corre, corre. Todo lo que quieras. Que me va a dar igual. Aquí puede estar bien. Voy a llevar un poquito de slime. Vente aquí, vente aquí. Venga, vamos. Fiesta. Bien, me llevo, pues me llevo en live. Bueno. Vamos a... Entonces al plan B. Vamos a despedir aquí el episodio. Espero que os haya gustado. Darle al like, suscribiros. Y compartir el vídeo. Adiós. Buenas tardes a todos. Y bienvenidos a un nuevo capitulín. De... Tierra Sub. Aquí... En un mundo en el que os podéis unir. Solo me tenéis que dar vuestro nombre de Minecraft Berrock. Yo os incluyo aquí. ¿Ves? Yo hago así. Os voy a invitar al juego. Y... Ahora está todo el mundo desconectado. Vaya. Todos mis amigos. Voy a invitar a toda esta gente. A ver si se reconecta. Pero vamos. Y... Sigue siendo de noche. Toma la leche. Bueno, voy a... Este voy a cortar. A ver. Jorastero. Se ha llegado hasta aquí. Suscríbete. No, 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 no Gracias.